¿Qué tal amigos del canal? Sean bienvenidos una vez más a un vídeo en Numismática para todos. Soy su amigo Yayo2Diamantes y efectivamente hoy les vamos a decir en dónde pueden vender sus monedas. Así es que los invito a que se queden a ver este vídeo, que se suscriban al canal y que activen esa campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo vídeo, YouTube les avise. ¿Qué tal amigos del canal? Proof, que sea especial, es decir, un año en donde no se acuñó ninguna pieza, pero se han encontrado. Y el último, pues sería la certificación. La certificación no la hacen aquí en México, la hacen en Estados Unidos. Hay muchas empresas en donde pueden certificar sus monedas, la que ustedes quieran. Ustedes, sí tiene un costo, claro, pero por ejemplo, si tienen esta de Octavio Paz, la mandan, la certifican y ahí les van a, en el blister, que les regresen, digamos, ahí va a decir en qué grado se encuentra su moneda y todo eso. Eso es importante, que sean con características especiales. Ya teniendo esas características especiales, principalmente la certificación, bueno, ahí ya pueden pedir, dependiendo el grado en el que se encuentre la moneda, pues la cantidad que ustedes quieran, digámoslo así. Después, si no tienen monedas con características especiales, aquí en la Ciudad de México, es como estas monedas, que son de níquel, las pueden vender por kilo, o se venden por kilo, o se las compran por kilo. La última vez que yo estuve en el Centro Histórico hace como un mes, el kilo de estas monedas estaba en 130 pesos. Esto, repito, aquí en la Ciudad de México. Desconozco si tú me estás viendo de alguna parte de la República, que no es la Ciudad de México, en donde haya tiendas numismáticas. Creo que ahí les puede ayudar a lo mejor el Google Maps y poner tiendas numismáticas cerca de mí, o tiendas numismáticas aquí en la ciudad, y por ahí pueden encontrar tiendas numismáticas. Si tú me estás viendo de otro país, bueno, pues ahí prácticamente aplica lo mismo. Monedas de kilo de níquel, aquí en México, valen, o el kilo andaba en 130 pesos. ¿De acuerdo? Y estas, por ejemplo, que son acabado o terminado proof, estas sí andan en un precio aproximado, dependiendo del personaje, entre los 100, 80 pesos, 150, 200 pesos, dependiendo el personaje. Ahora, ¿dónde pueden vender todas sus monedas? Si son especiales y certificadas, en cualquier página de internet, ya sea Facebook, ya sea... Bueno, principalmente en Facebook hay grupos bastante, bastante buenos, en donde pues existe gente honrada, y ahí puedes promocionar tus monedas. Si, por ejemplo, estás en la Ciudad de México y quieres vender tus monedas por kilo, pasa exactamente lo mismo, lo puedes hacer en Facebook, en grupos. De verdad, créanme que en Facebook hay muchos grupos en donde se dedican a la compra-venta de monedas. Entonces, ahí siempre y cuando sean por kilo, pues tienen que poner, Vendo un kilo de moneda tal, de tal material, pido tanto. Si quieren vender monedas por pieza, pues repito, lo primero que les van a preguntar es que si está certificada, o les van a decir que suban una foto de la moneda, pero con la certificación, porque de lo contrario sí va a estar un poquito difícil, no imposible. Pueden subir fotos así como esta, o de esta moneda, y bueno, vendo esta de los 500 años de Veracruz. Quiero 40 pesos, está en un grado sin circular, y este, pues quiero 40 más envío. No, pues que tengo esta, no. Esta, por ejemplo, tengo esta de Fuego Nuevo, quiero 250 pesos. Recuerden que este, pues esta es una de las cotizadas, entonces pues quiero 250 pesos. Habrá gente que les diga, uy, sí, este, 250 pesos, ¿no quieres más? Y habrá gente que a quien le interese les va a decir, ok, de dónde eres, me la puedes enviar, te puedo ver aquí en la ciudad, créanme que al que le interesa la va a comprar. Entonces es importante que sí, sí, este, vean esa parte en Facebook, porque hay muchos, muchos, de verdad, muchos grupos en donde pueden ofrecer, vender o comprar sus monedas de colección. Espero que les haya servido este video. Recuerden, no es necesario salir de su ciudad. Ahí mismo en su ciudad pueden buscar en Facebook este grupo numismático Querétaro, grupo numismático Oaxaca, grupo numismático Tijuana, y les puede aparecer. Entonces, sí, es importante porque, bueno, ahorita no se puede, vaya, digamos, transitar cómodamente y los envíos, pues, sí están retrasados o están saliendo o están llegando tarde. Muy bien. Entonces, repito, espero que les haya gustado este video. No olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo video, YouTube les avise. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!